Y también esta mañana un grupo de gremiales de La Ramada marchó hasta el Consejo Municipal. Ellos demandan una mesa de diálogo sobre la reubicación. De lo contrario, amenazan con no irse al nuevo mercado. Cientos de gremialistas del mercado de La Ramada realizaron una marcha. Afirman estar de acuerdo con el reorrenamiento, pero no se trasladarán sin antes entablar una mesa de diálogo con la presidenta del Consejo, Angélica Sosa. Así lo indicó el ejecutivo de la Federación de Gremiales Unidos, Jaime Florio. No es que nosotros no estemos de acuerdo con el reordenamiento, traslado de mercado, sino en la forma como nos quieren imponer. Ese es nuestro rechazo. Solamente nosotros exigimos nuestro derecho, que respeten nuestra fuente de trabajo. Podemos ver en las mesas de trabajo de qué forma tiene que ser el traslado, que no sea un traslado forzoso, traumático, violador de derechos humanos. Los gremialistas llegaron hasta el Consejo Municipal, esperando ser atendidos. Calificaron de traidor al concejal Jesús Tawana y anuncian radicalizar las medidas. Es una determinación del cabildo, el atrincheramiento en el mercado de La Ramada. ¡Ya estamos cansados! ¡Ya estamos cansados! ¡Ya estamos cansados! ¡Una aproximada de 5.000 hermanos gremiales dispuestos a declararse en una huelga de hambre masiva! ¡Somos manas de familia! ¡Tenemos nuestros hijos! ¡Qué vamos a hacer! ¡Por favor, señora Sosa, sube los encuentros! ¡Cawana es un traidor! ¡Se ha beneficiado siempre de los gremialistas! Lamentablemente los gremialistas no se dan cuenta. Cuando falten pocos días para el traslado, recién van a querer hacer algo y no van a poder.